En 1994, Pizza Hut fue pionera en el comercio en la red, tomando pedidos online. Se llamaba Pizzanet. Esta revolución virtual en la comida rápida ocurrió en Santa Cruz, California, que entonces tenía una de las poblaciones más conectadas del planeta. Ahora, pedir una pizza online parece normal y rutinario, pero en aquella época fue una gran novedad. Pero en 1994, el Congreso de Estados Unidos levantó la prohibición del comercio en la red. De repente, la red quedó abierta a los negocios. La primera gran aventura comercial en la red tuvo sus raíces en Nueva York, con el sueño de una nueva y total relación interactiva entre los usuarios. Lo que puedes hacer online que no puedes hacer en un almacén físico es construir una librería con una selección completa, una selección universal. Y eso se convirtió en el sueño del fundador de Amazon. Amazon abrió el camino y otros le siguieron. La comercialización de la red fue el principio de la revolución en las compras y un cambio fundamental en los valores de la red. Amazon se ha convertido en el vendedor minorista online más popular. Tiene 124 millones de clientes en todo el mundo que compran productos que van desde su producto principal, los libros, hasta cosas como televisores, alimentos y ropa. En 1994, Jeff Bezos era analista en una fundación de Nueva York. Le sorprendieron las oportunidades comerciales que de repente aparecieron en la red. El uso de la red aumentaba un 2.300% al año. Yo nunca había visto nada que creciera tan deprisa. Y estaba claro que el uso de la red como base era aún muy pequeño. Mucha gente no había oído hablar de ella en 1994 y también era evidente que algo que crecía tan deprisa, aunque fuera pequeño, sería enorme mañana. El espacio instantáneo y gratuito se convirtió en un mercado global, instantáneo y libre. En todo el mundo los empresarios encontraron una forma de dar el golpe.